Y esto lo hemos estado informando, a los 81 años de edad murió Juan Guzmán Tapia, el juez que procesó a Augusto Pinochet. Estamos en contacto precisamente con el abogado de derechos humanos Héctor Salazar para hablar de la figura del ex juez Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos Héctor esta tarde en Noticias 24. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero quisiera consultar su opinión respecto al rol, a la figura del ex juez Guzmán, tanto en la detención, no en la detención, sino más bien en el procesamiento de Augusto Pinochet y también en causas que están ligadas a los derechos humanos y cómo se ha ido poco a poco, más bien internalizando este hecho de la reparación de los derechos humanos. Mire, el juez Guzmán es parte de un pequeño grupo de jueces que en momentos difíciles en que en Chile se violaban los derechos humanos de manera brutal, tuvieron el coraje de no amedrentarse y poniendo en riesgo su carrera profesional de juez, tuvieron una voluntad de abrir espacios de investigación para todos aquellos que pedían justicia y verdad y eran víctimas ellos directamente o sus familiares de graves violaciones a los derechos humanos. Es por eso que él entra a la historia. Y más aún porque le tocó enfrentar un proceso, conocer un proceso que va a quedar registrado en la historia de Chile como un evento judicial de gran importancia, como es el procesamiento al general Pinochet, precisamente acusado de graves violaciones a los derechos humanos. Es lamentable su pérdidas. Me tocó relacionarme con él fruto de investigaciones judiciales que se llevaban a cabo en estas materias y puedo decirle que en lo personal era una persona extraordinariamente afable, acogedora y muy sensible. Quitado de huya, trabajando duro, él logró de alguna manera concentrar en una investigación muy vasta, muchos, él llamó episodios de violación a los derechos humanos, que se refieren a distintos casos de violación a los derechos humanos, entre los cuales, por cierto, estaba también el caso del dictador de la época, el general Pinochet. Ahora, ¿cuánto influyó su figura en que se comenzara a reconocer que sí, efectivamente, hubo violaciones a los derechos humanos, principalmente hablando de personas que en su momento apoyaron la dictadura? ¿Cuánto influyó su figura en que se fuera internalizando esta situación, que se fuera ya aceptando que efectivamente hubo violaciones a los derechos humanos? Mire, yo creo que en el sector civil que apoyó la dictadura y le dio soporte político, de ese sector el juez Guzmán recibió ataques feroces. Sobresalía en aquello, por ejemplo, Hermógenes Pérez Arce, quien hablaba de Juanito, tratando de minimizarlo y achicar su figura. Por lo tanto, él sufrió los rigores y los ataques de un sector de Chile, del cual él además provenía. Él era de una familia intelectual y de diplomáticos. Era una persona que había estudiado en la Universidad Católica, su carrera de Derecho. Había estudiado en un colegio particular muy importante de Chile y era de ese mundo, de ese mundo, pero como decía yo, con una sensibilidad tremenda. Y ese mundo, por lo tanto, cuando él empezó a desvelar las brutalidades de la dictadura a través de sus resoluciones judiciales, encontró como respuesta una suerte de catalogarlo como traidor a su clase. Ahora, hablando de la figura del ex juez Juan Guzmán, que falleció, recordemos, durante esta jornada a los 81 años de edad. Él tuvo cruces de palabras con figuras de todo el espectro político, incluso en el año 2005, con miembros también del gobierno de, en ese entonces, Ricardo Lagos Escobar. Tuvo un cruce de palabras con Francisco Vidal. También él acusaba, por ejemplo, que no había la voluntad suficiente para ir en vías de la reparación respecto a los derechos humanos, para ir en persecución también de, eventualmente, civiles que no, que hubieran apoyado a la dictadura y que hubieran tenido algún rol en las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál fue? ¿Hasta qué punto llegaba su compromiso? Tanto así que, incluso después de haber dejado su carrera judicial, continuaba él hablando en favor de los derechos humanos y de la reparación. Sí, impactado él a través de sus investigaciones de lo que había ocurrido en Chile, indudablemente eso marcó, marcó su conciencia, su conducta como abogado y su conducta como juez. Las luces y sombras de nuestro proceso de transición, indudablemente que chocaron con esa voluntad de él alcanzar los máximos grados de verdad y justicia, en donde indudablemente chocó con varias barreras, varios obstáculos, incluso de quienes habían sido parte de la lucha por recuperar la democracia. Porque las características de nuestra transición implicaban, de alguna manera, justicia en la medida de lo posible, y lo posible lo determinaba el poder militar, que si bien es cierto se había retirado de la primera línea de la acción política, seguía siendo un poder relevante en Chile en el proceso de transición. Entonces, él tuvo esos insabores también en democracia al encontrar límites a su voluntad de investigar y llegar hasta el fondo en el establecimiento de las responsabilidades, que no solo eran como él tenía conciencia de los militares directamente involucrados materialmente en los hechos, sino que en todos aquellos autores intelectuales en cuyo sector había tantos militares de altos mandos, los mandos superiores, como civiles que le daban soporte a la dictadura. ¿Tuvo su rol en el caso de Augusto Pinochet o también sus palabras, sus declaraciones, ¿tuvieron, por ejemplo, alguna consecuencia negativa para su vida laboral? Por ejemplo, todos estos cruces de palabras que mantuvo con miembros de todo el espectro político. Hablaba, por ejemplo, también en una entrevista en la tercera de que lo chocó muchísimo a él ver, por ejemplo, a José Miguel Insulza del Partido Socialista abogando porque no se lograra la extradición desde Londres hacia España de Augusto Pinochet cuando él se encontraba detenido allá. ¿Tuvo esto algún tipo de consecuencia, tanto en su vida personal como laboral o política también? Bueno, yo creo que él era un juez que, de acuerdo a su carrera como juez, naturalmente debía concluir su carrera en la Corte Suprema. Este compromiso y voluntad de él de comprometerse a fondo en la búsqueda de la verdad y hacer justicia le limitó, obviamente, su carrera como juez. ¿Usted considera, entonces, que esto lo limitó muchísimo en ese sentido? Ahora también hablando de, volviendo a hablar sobre la figura y la relevancia que tuvo el ex juez Juan Guzmán Tapia en este caso, en el de Augusto Pinochet y también en otras causas ligadas a los derechos humanos. ¿Considera usted que sin su figura se hubiera logrado avanzar tanto en esa materia? Entendemos que aún falta mucho, pero ¿se hubiera logrado avanzar como se avanzó en reparación de derechos humanos cometidos, de violaciones a derechos humanos cometidos en dictadura? Sí, mire, él, como le dije al principio, es parte de un grupo selecto de jueces que tuvieron el coraje y la valentía de cumplir con su misión de jueces. Indudablemente que la contribución de él fue muy importante, sobre todo por los casos en que le tocó involucrarse. Pero también hay que recordar a otros jueces que también tuvieron ese coraje e incluso yo lo diría que él siguió el ejemplo de antecesores de él que ya habían empezado también en esa línea. Continuando también una labor entonces que se estaba llevando a cabo en esos años, bien complejos años, sobre todo considerando la situación, la polarización que existía en ese tiempo. Queremos agradecer a Héctor Salazar, abogado ligado también a causas de derechos humanos, este contacto con Noticias 24. Vamos a estar ahondando también en esta información en los próximos minutos. Gracias Héctor por este contacto. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes.